Momento cultural en Vengan de a Uno Momento cultural, pero esta vez vamos a hablar de una declaración importante Sí, era domingo a la noche y estaba preparando efectivamente el momento cultural Pero una noticia irrumpió en mi casilla de correo, en mi hotmail En tu hotmail, en tu mail caliente, en mi mail caliente, en tu correo caliente Hoy va a ser un día como cualquiera, iba a presentar una canción, una canción más para la gilada Pero qué pasó, cayó un hotmail y un mail que decía Gallardo ordenó todo Como Cristina ordenó todo en la causa Nisman, Gallardo ordenó todo Tienes que hacer una denuncia Esto es una bomba periodística ¿Pero qué dijo? ¿Pero Gallardo declaró? Gallardo declaró Ordenó todo, él lesionó a Messi Gallardo lesionó a Messi ¿Cómo? Hay declaraciones ¿Marcelo Gallardo? Técnico de River Técnico de River ¿Lesionó a Lionel Messi, delantero del Barcelona? Mandó a lesionar Hay declaraciones al respecto Lo quiero escuchar ya ¿Lo confesó? Sí ¿Lo querés que lo escuchemos ya? Ya Pues escuchémoslo Vamos por Atilio Muy bien, muy bien, gracias Roberto ¿Cómo te va Marcelo? ¿Qué decís? ¿Qué tal tío? ¿Cómo andás? ¿Te sorprende verme aquí? Sí ¿Por qué pensás que no es mi lugar? No te veía, no, no hace rato que no te veía ¿Estás contento por la recuperación del equipo de la otra noche? Sí, estamos bien, estamos bien, estamos mejor, la verdad que el último partido fue, empezamos a reencontrar un poquito con nosotros, fue bueno por momentos el funcionamiento y bueno, y eso es un buen indicio de que podemos volver a recuperarnos, así que vamos a intentar, bueno, hoy corroborar lo bueno que se hizo el miércoles y seguir por este camino, ¿no? ¿Te entristece la lesión de Messi? Digo, vos que fuiste futbolista, que te tocó pasar por momentos difíciles, digo, es para entristecerse, ¿no? No, no coincido Más allá de todo eso, las sensaciones son buenas porque estamos ante una oportunidad única, más allá de juegue quien juegue Tomena mal, no lo tomena mal esto, ¿eh? O sea, por favor, que es con respeto Muy claro, se está riendo, es tétrico Muy claro Le preguntaron si le entristecía la lesión de Messi, dijo, no, no, no coincido para nada, dijo El macabro Gallardo, el macabro Gallardo Y se cagó de risa encima La cuestión viene de la siguiente manera, planteada A ver 11 de agosto juega la final River-Gamba-Osaka Se sabe bien eso, ¿no? Sí, pero va a su suma banca Es una cronología esto El 9 de agosto, día de elecciones, aprovechan las elecciones para hacer un movimiento turbio dentro del fútbol argentino y mundial 9.16 AM, ahora Argentina, Gallardo y Donofrio paran, ¿en dónde? ¿En dónde? En las Islas Canarias No ¿Qué fueron a hacer ahí? Esperá, Pablo ¿Cómo que fueron a hacer ahí? A cargarnos hasta Pero tenés el registro de los vuelos, todo, de los vuelos a las Canarias, todo El mail decía Recalde A los líneos, viajamos por las líneas argentinas Pero fue a la cargada nafta, boludo No Estuvieron más de 6 horas, no puede ser Bueno, se cambió el sanguchito o algo ¿Qué club hay en Islas Canarias? Y en tal mayor Comunicaciones, el Canario Hay otro ¿Qué club? Las Palmas Fede, conoces, ¿eh? ¿Y Las Palmas? Las Palmas ¿Qué es Canarias? Me suena, ¿eh? 11-0-3 Sí Van a Tenerife primero A la isla de Tenerife Si acuerdan Acuerdan el pase de Tomás Martínez al Tenerife Ya está concretado, está jugando Tomás Martínez Que no lo conoce nadie Te iba a preguntar, no sé quién ¿Cómo no sabes quién es Tomás Martínez? Juego en la Sub-20 Acá hay pruebas con Tom-20 14 horas Hay un minuto a minuto 14 horas, La Gran Canaria Estadio de Las Palmas Sí Estamos viendo la foto de Tomás Martínez Tomás Martínez Eso es jugador de arriba Está jugando Fíjense dónde juega Es la cara de Valencia De hecho mierda No, no, no Fíjense dónde juega En el Tenerife En el Tenerife, es verdad Centrocampista Juega en el Tenerife 11-03 Se arregló el acuerdo este El pase de Tomás Martínez al Tenerife En la isla de Tenerife Sí 14 horas en punto De 14-0-0 Clavado Van a La Gran Canaria A la otra isla Sí Ahí está el Estadio de Las Palmas Ah, mirá Y ahí se reúnen con un personaje nefasto ¿Quién? El presidente de Las Palmas Miguel Ángel Ramírez Alonso Ah, con nombre y todo El Beto Vos lo dijiste No me digas ¿Es el Beto? Es el hermano O el hijo No se sabe Ah, mira Familiares Te falló la fuente Ahí hay un lazo de sangre Ahí hay un lazo de sangre No me falló la fuente Eso está chequeado Se sabe que son familiares Ah, la mierda Bien Alonso promovió y financió El viaje a las islas Canarias Ese hijo de puta fue Sí Él fue el colaborador Miguel Ángel Ramírez Alonso Presidente de Las Palmas Y además Productor de Aceite de Palmas Fundó su empresa A la cual le puso el nombre De su esposa Vilma Vilma Palma Vilma Palma SRL Próximo sponsor de River No hay SRL en España ¿Cómo? SRL El próximo sponsor De la camiseta de River ¿Cómo va a ser? ¿Vilma Palma? 2017 Vilma Palma Aceite de Palma No Le hace la competencia A Palmolive Obviamente Y ahí se concreta lo peor ¿No? 14 30 No estoy seguro 14 35 36 Se concreta lo peor Objetivo Romper a Messi ¿Quién es el jugador Que rompe a Messi? El elegido ¿Quién es Pedro Vigas? Opa Y para concretar esto Se reúnen Marcelo Gallardo Y Pedro Vigas Ah, mano a mano Sí 16 10 Se reúne Gallardo Sí En el bar de Las Palmas Ahí en el buffet del club Sí Vigas pide un mate cocido con leche No En España Sí Y Gallardo una ginebra No ¿Por qué Gallardo dice que va personalmente a hacer la gestión? Porque acá está Vos das pie, mira Le muestra los videos de Evangioni A Borrito Martínez Tenía que explicar Así Le dice Así Así Se concreta la operación River Recibe de esta manera Quitarse del medio a Messi Y Vigas Obtiene Dos concesiones Logra colocar En el buffet de River Sus famosos Sándwiches de Viga Y además La constructora De su padre Living la Viga loca Será la encargada De remodelar Y techar el Monumental En el 2018 ¿Para el Mundial? No es Rusia Es Argentina 2018 En el Monumental Ah, hay una rosca También para el Mundial Está todo arreglado Ahora, ¿Cómo sale todo esto a la luz? No sé Si Messi llega al partido Se rompe el trato Es decir, no va a salir a la luz Claro Que es lo más probable que pase Claro Ahora, si no llega Se revela todo esto Que estoy diciendo Hoy en día Punto final Muy fuerte Es provocador O sea que hay que guardar este audio Hay que guardarlo Si Messi no juega Salta todo esto a la luz 28 de septiembre de 2015 Te lo está diciendo Pablo Pablo, ¿Pero no tenés miedo Que te callen? Que te tratan de callar No Ya está, ya lo dijo Ya lo dijo Es la voz independiente Me llamó Sabatella Me dijo que estaba todo bien El AFCA Sí Bueno, bien Decir lo que quieras Me dijo Terrible esto La verdad que Muy revelador Muy profundo Y la verdad Bueno, bueno 如果 es un marvel Dejé happiness No 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 Gracias por ver el video.